Gracias, señora presidenta. Señor presidente, los españoles hemos construido con coraje una de las grandes democracias del mundo, frente a muchas amenazas como la que vivió esta Cámara hace hoy justo 41 años en un golpe de Estado. Fuimos capaces de superar las enemistades y fracturas con un pacto constitucional ejemplar, con lealtad y gratitud a los que nos han precedido. La concordia y la reconciliación han guiado desde entonces la vida de todos los españoles frente al rencor y la ira. España se encontró a sí misma y encontró su lugar en el mundo, conquistando la libertad y la prosperidad. Hoy le reitero lo que le dije en su debate de investidura, que nuestra responsabilidad era ensanchar el espacio de la centralidad para que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista pudiéramos ganar en él, sin necesidad de pactos con los que no creen en España ni de alianzas con los que atentaron contra ella. Esa ha sido siempre la trayectoria de un partido, en el que militaron cuatro de los siete padres de la Constitución, la familia política que fundó la Unión Europea, la casa de tantas víctimas del terrorismo que dieron su vida por la libertad y el motor que ha creado millones de empleos para sostener el bienestar. En esta época tan difícil, al final de una terrible pandemia y al inicio de una crisis internacional, nuestro deber es devolver la tranquilidad a nuestros mayores, la esperanza a nuestras familias y la ilusión a nuestros jóvenes. Espero que el Gobierno se ponga al servicio del interés general, con respeto a las instituciones, a la unidad nacional y a la igualdad de todos los españoles, porque es a ellos a quienes nos debemos, a nadie más. Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Desde la diferencia y la discrepancia política que se ha manifestado en muchas sesiones de control le deseo en lo personal lo mejor. ¿El Gobierno en qué está? El Gobierno está en superar esta emergencia sanitaria del COVID-19, está en luchar contra la desigualdad, ensachar libertades, derechos en una sociedad como la nuestra profundamente desigual, está en consolidar la recuperación económica y también la creación de empleo y está en aprovechar los fondos europeos para modernizar nuestra economía y ganar en competitividad. Sucede, señoría, que en estos dos años la oposición se ha instalado en la descalificación constante, negando hasta incluso un principio democrático esencial, como es la propia legitimidad y la existencia de este Gobierno emanado de la voluntad popular y de la representación legítima en las Cortes Generales. Nosotros no vamos a actuar así, señorías. Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra responsabilidad con España y para con los españoles. España necesita estabilidad y necesita recuperación económica, y este Gobierno va a dar estabilidad y recuperación económica. Por eso, porque lo he escuchado en los medios de comunicación, ha habido analistas que también lo están planteando, yo les anuncio que el Gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales. No lo vamos a hacer. Porque por mucho que ustedes se han empeñado en lo contrario, este es un Gobierno con sentido de Estado. Y este es un Gobierno que va a anteponer los intereses generales a cualquier otro tipo de interés. Las elecciones generales se convocarán cuando corresponda. Y entonces los partidos que estamos aquí presentes legítimamente competiremos para ganar esas elecciones. Yo ya le digo que competiremos en base a nuestros méritos y no en base a las debilidades de nuestros adversarios. Así, señoría, es como interpretamos y entendemos el patriotismo democrático.